Nuestros corales son súper importantes en el medio natural porque además de los bosques amazónicos serían el origen de oxígeno en nuestro planeta. Son bioindicadores de la salud del océano el primer eslabón de muchas cadenas tróficas y sobre todo producen un oxígeno muy importante que luego forma parte de nuestra forma de vida como humanos que somos que necesitamos oxígeno. La forma asexual de reproducir un coral, si son corales blandos, cortarlos con bisturí o con tijera y poder anclarlos hasta que se fijen. Y si son corales duros, cortarlos con alicates o con la mano, depende de qué especie es y poder fijarlos o a un propio sustrato que sería una piedra o dejar que la propia colonia de ese coral se vaya haciendo cada vez más grande. Y esos esquejes pequeñitos, pues depende de la especie, hay dos formas de pegarlos, o la zona de corte hacia el pegamento, que sería un cemento, o la zona de corte expuesta hacia el sol, que sería la luz. En función de la especie se hace de diferentes maneras. Como podéis ver aquí en nuestro tanque de coral natural, veis como hay muchas colonias que van creciendo y además tenemos que intentar que no compitan entre ellas, por lo cual muchas veces incluso el corte asexual es para evitar que entre ellas compitan y se ulceren. Hay corales que son mucho más someros, los tenemos que poner mucho más expuestos al sol, hay corales que son un poquitito más de profundidad, por lo cual los ponemos en un poquito más de profundidad o con una iluminación de un color más azul, que significaría que ese espectro de la luz llega a más profundidad. El tanque de coral vivo indopacífico que podemos ver en Loro Parque es una clara puesta de una representación de arrecife coralino y nos acerca a entender lo débil y lo delicado y frágil que está nuestra naturaleza.